Hoy hablando de la inseguridad en el Estado de México con límites en el Distrito Federal, la Procuraduría del Estado de México capturó a Juan Carlos Vasconcelos, conocido como el CANAS, señalado como el principal responsable de las masacres ocurridas en enero pasado en el municipio de Netzahualcóyotl. En un operativo conjunto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la del Distrito Federal, lograron la detención de Juan Carlos Vasconcelos, alias el CANAS, principal responsable de los dos multihomicidios registrados el 16 de enero y el 13 de febrero, en el municipio de Netzahualcóyotl, en los que murieron 16 personas. Ayer, en la madrugada, fue asegurado el CANAS, junto con otras dos personas más que participaron en los hechos, para dar un total de 10 personas que han sido detenidas y relacionadas con las ejecuciones del 16 de enero y del 13 de febrero. A el CANAS se le vincula con la distribución de droga en el Distrito Federal y el Oriente del Estado de México. Él es el segundo en la línea de mando, él es el jefe de sicarios, y que la persona que se ubica como el vaquero no es tal, sino que existe alguien conocido como el roquero, y que esta persona es la que les provee de armas, así como de narcóticos, para poder distribuirlo en el lugar. Y que esta persona tiene orígenes en el estado vecino de Michoacán. El Procurador de Justicia mexiquense, Alfredo Castillo, informó que con la captura de este asesino, se podrán hacer labores de inteligencia que lleven a desmembrar a la célula de la familia michoacana, que opera en el estado de México. Mega Noticias.